En la totalidad de las escuelas han acudido, ha habido orden, no ha habido situaciones anormales y yo creo que esto es parte ya de una cultura que se ha ido asumiendo y en donde además la sociedad sabe que la universidad responde y esperará en un segundo momento si esta cobertura aumenta, si se reofertan más espacios y que ellos puedan de esa manera ingresar a sus hijos. Gracias por ver el video